Con total normalidad en todas las facultades y acá en el rectorado, una gran afluencia de estudiantes que están en clase y que a la vez están votando en sus respectivas escuelas. Y aquí en el rectorado y en La Morita, los profesores también ejerciendo su derecho al voto. La extensión podría ser como un 10% como ha sido normalmente aquí, que son gente que no viven aquí en el país, o que no están en Valencia, o que no están en condiciones de venir a votar. Del resto la gente participa.